Octubre mes morado Que se engalan a Lima Tragancia evocadora Que brota en cada esquina Pantones con maceta de flores Que rivalizan con los primores De las lindas mujeres De esta tierra divina Corrida de Manolas Gran festival taurina No existe buen torero Si a mi Perú no vino De la procesión mi bandera Después en el solar marineras Octubre mes morado Color de la tradición Vente mi guapa Lima es un edén Vente conmigo mi corazón A cantar un mar Y a comer tu rol Recorremos las viejas calles limpeñas Desde Nazarenas Con la procesión Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón de la ciudad Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón de la ciudad Ven de mi guapa Palimeña Vamos a pasear Y me suene de él Vente conmigo mi corazón A cantar un bar Y a comer tu rol Adoraremos a las viejas calles limpeñas Desde Nazarenas Con la procesión Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón de la ciudad Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón de la ciudad Sorcero de la ciudad Seguiremos al señor Síguiremos al señor Lab No Vamos a ver No